Segundo Libro de los Reyes, Capítulo 6 Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, He aquí el lugar en que moramos contigo, nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán, y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos allí el lugar en que habitemos. Y él dijo, Andad. Y dijo uno, Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, Yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, Ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo, Tómalo. Y él extendió la mano, y lo tomó. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo, En tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos, les dijo, ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a aprenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió al rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, No es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, Los mataré, padre mío. Él les respondió, No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban, y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida. Y cuando habían comido y bebido, los envió, y Eliseo volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Después de esto aconteció que Ben-Adad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por ochenta piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por cinco piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, Salva, rey señor mío. Y el rey dijo, Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo al rey, ¿qué tienes? Ella respondió, Esta mujer me dijo, Da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocinamos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, Da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos, y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, Así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo hijo de Zafat queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero cerrad la puerta, e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo, Ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Más a Jehová.